Hola compitas, nos volvemos a ver después de mucho tiempo para traerles una versión actualizada de los tan aclamados texture packs para Minecraft Java y Bedrock, pero esta vez para la versión 1.20. Y como es de costumbre ya saben que los texture packs son tanto útiles como para gama media y baja, y lo mejor de todo es que con un link directo y completamente gratis. Así que espero les guste y comenzamos. Antes de empezar les quiero mostrar un pequeño tutorial de cómo descargar e instalar fácilmente, en la descripción están los links con el nombre del texture pack, tú solo le darás click y te mandará un link como este, y listo le picarás en descargar, luego tendrás este archivo en tu carpeta de descargas y solo le darás doble click, y te iniciará el juego, y listo ya lo tendrás instalado. Empezamos con NoCraft, este texture pack hecho por fanáticos de hora de aventura nos trae una gran transformación a lo vanilla que ya conocemos, pero con el grandísimo toque del universo de Jake y Finn el humano, donde podemos explorar a nuestro gusto con este gran y colorido texture pack, que nos remodela todos los bloques ya conocidos además de los mobs, biomas y armas, se los recomiendo demasiado probarlo y más con amigos, sé que no los va a decepcionar, y créanme que empezamos muy fuerte con este texture pack. Seguimos con el tan aclamado y conocido texture pack Byred Bones, esta textura es una de las más icónicas y reconocidas de toda la comunidad, ya que es la textura que utiliza el mismo Minecraft en sus trailers animados, así que si quieres que tu juego se vea un poco más apegado a los trailers deberías probarlo, además de ser una de las texturas que reduce la resolución, nos ayuda demasiado a mejorar el rendimiento de nuestro juego, así que no podía faltar en este top, si quieren que les traiga un tutorial de cómo hacer que tu Minecraft se vea como en los trailers no olviden comentarlo aquí abajito. Continuamos con otro texture pack que nos ayuda demasiado a los gama baja, Easy Blocks, es una textura que nos rediseña todo del juego incluyéndonos bloques, mobs, elementos y hasta las pinturas, a un diseño más básico y agradable, con la finalidad de hacernos más fácil el juego al darnos una textura más limpia y simplificada, que nos va perfecto a los jugadores que preferimos algo más sencillo, pero sin llegar al punto de ser una textura aburrida, si les gusta lo minimalista les va a encantar la textura, ya que la textura es muy bonita a su manera. Llegamos con Wood Baker, esta textura nos introduce un mundo medieval, pero no tan serio, ya que lo que busca esta textura es llevarlo serio a un estilo más cartoon y colorido, es de mis texturas favoritas ya que nos modifica todo en gran parte, hasta las armas de madera se ven bien con este texture pack, de verdad los invito a probarlo, sé que no los va a decepcionar, créanme que los sorprenderá la creatividad con lo que cambiaron cada mob, bioma, herramienta y bloques, sé que se llevarán una gran sorpresa al ver el golem, sin duda es de mis texture packs favoritos ya que es muy agradable a los ojos. Aquí entramos ya al mundo de las texturas minimalistas, comenzamos con Smoothie, es una textura que nos introduce a lo casual y sencillo de una manera muy brillante, trayéndonos gráficos muy coloridos, sencillos y muy fáciles de utilizar, ya que trae las características de una textura 8x8, como el cambio en los minerales y nos recorta un poco las espadas, además de traernos un diseño no muy diferente al vanilla, si son como yo que me aburre un poco el PvP pero quieren tener mejor visión con la espada y además tener un texture pack muy bonito, pruébalo, les va a gustar además de que mejora su rendimiento en gama baja. Seguimos con Smiggy's Texture Pack, esta textura está enfocada principalmente en el PvP de una manera muy seria, sin hacer cambios a lo que ya conocemos de Minecraft Vanilla, pero teniendo en cuenta lo PvP como puede ser un cambio al tótem, el borde colorido a los minerales y sobre todo el cambio a las espadas, pero respetando las ya conocidas texturas del Minecraft clásico, es buen texture pack para aquellas personas que de verdad se la reviven con el PvP y no quieren que cambie las texturas del vanilla. Finalizamos este apartado de texturas PvP con Misty 16x, es un texture pack que nos cambia lo habitual del PvP como puede ser las espadas, y así, sino que también nos rediseña los minerales de una forma muy buena como también el HUD, además de cambiarnos la forma de las herramientas, armas, madera y lana para hacernos más divertido y colorido nuestro gameplay. Esta puede ser una muy buena opción si quieres algo híbrido entre lo serio, pero no tan serio al jugar PvP y a la vez disfrutar uno que otro cambien las texturas. Volvemos a los texture pack locos con Candyland, como el nombre de la textura lo dice, estamos ambientados en un mundo muy dulce, con unos cambios muy drásticos pero sobre todo divertidos y coloridos. Para los jugadores que queremos salir de lo habitual y queremos sentirnos en otro mundo, pero sin cambiar nuestras tan queridas mecánicas de Minecraft, si quieres probar algo muy diferente les recomiendo este texture pack, ya que nos cambia demasiado todos los biomas, cuevas, mobs y hasta minerales. Aprovecho para decirles que hago stream todos los días a las 10 pm hora México Centro, jugando con mis seguidores en mi canal Morado, si quieren unirse a jugar con nosotros el link está en la descripción. Como últimos texture packs pondré dos muy útiles que no afectarán casi en nada el rendimiento del juego, pero más sin embargo si nos cambiará o nos será muy útil a la hora de jugar, comenzando por... Day y Intity, es un texture pack que les recomiendo mucho tener activado en todos sus mundos, hasta los que ya le colocaron otras texturas, ya que nos es muy útil a la hora de contar nuestros días en el juego, para así agregarnos un sentido más de progreso, y lo mejor es que nos deja tener activados los logros, ya que en los mundos no es necesario activar trucos o experimentos, yo siempre juego utilizando esta textura ya que me gusta ver cuántos días llevo y ponerme un reto de no morir en 100 días. La última textura es Hardcore Pack, esta textura nos permite hacer nuestros mundos más difíciles, trayéndonos las mecánicas del ya conocido Hardcore como también del Ultra Hardcore, si quieres tener el Hardcore bastará con solo colocar la textura en el mundo, pero para activar el Ultra Hardcore desactivarás la opción de regeneración natural, y listo, no tienes que preocuparte, los logros seguirán activos, solo por favor cuídate y no mueras, porque si no te pasará esto. En fin, ya acabamos con las texturas, pero quería dedicarles unas palabras al final del video, y agradecerles un montón todo el apoyo que hubo en el canal, que superamos los 2000 suscriptores con muy pocos videos, también todo el apoyo que le han dado a las texturas llegando a más de 100 mil visitas, de verdad gracias y esperen más videos que estamos de regreso. Si quieren que traiga otro video de Minecraft no olviden comentar el tema para hacerle un video lo antes posible, y sin más que decirles, no olviden compartir el video, dejar un like y suscribirse, y nos vemos pronto, bye.